Sí, así es. Así como ustedes pueden observar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión y todo el sistema bolivariano de comunicación, se está realizando la inauguración de una nueva sede aquí en el sistema ferroviario de Cuba, en donde el presidente Adreina Tarazón va a realizar el recorrido de esta inauguración, de esta oficina. Una oficina importante que forma parte de toda una política que ya se ha desarrollado en diferentes estados del país. ¿Cuántas personas van a funcionar y cuántas serían ya las oficinas con estas sumadas para las denuncias? Sí, mira, hoy estamos aquí inaugurando esta oficina en el municipio de Urdaneta con nuestra alcaldesa de Anís Noguera, particularmente aquí en el sistema ferroviario central Ezequiel Zamora, en los valles del Tuy, dándole cumplimiento a nuestra ley orgánica de precios justos. Podemos ir pasando para conocer un poco las instalaciones. Esta oficina va a tener la capacidad de atender a más de mil personas de manera mensual, va a recibir las denuncias de nuestro pueblo. Además, es importante tomar importancia sobre la participación del Poder Popular. Aquí están nuestros voceros en las comunas, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un esfuerzo conjunto, los compañeros de las áreas de defensa integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros trabajadores de la superintendencia de precios justos, en un trabajo articulado con las alcaldías, como lo ha mandado nuestro presidente Nicolás Maduro, por lo cual yo le quiero dar la palabra a nuestra alcaldesa acá del municipio, Urdaneta, pues para que nos dé sus palabras sobre la inauguración de esta oficina municipal. Así es, alcaldesa. Es una oficina que va a recoger todas esas denuncias de los diferentes venezolanos, quienes habitan en esta zona, justamente para conocer y para que ellos se hagan partícipe en cuanto a la denuncia de los acaparadores, de los especuladores. ¿Cuánta fuerza laboral se va a impulsar? Y por supuesto, el llamado a la gente para que participe junto al Ejecutivo en este trabajo arduo. Sí, bueno, realmente feliz, complacida de este regalo de la revolución. Hoy estamos dando respuesta al clamor del pueblo, agradecida a nuestra ministra que hoy nos visita, mujer emprendedora, luchadora, y al frente de esta batalla, en esta oficina municipal, de la mano con el pueblo, porque esta lucha contra la especulación, contra lo que es el acaparamiento, toca al poder popular de la mano con los alcaldes a nivel local, dar respuesta. Sé que ahí va a estar nuestros equipos municipales, nuestros equipos locales, atendiendo esta demanda, realmente acá en la tierra de Ezequiel Zamora, en este pueblo soberano, complacidos en la estación ferroviaria Ezequiel Zamora. Y bueno, aplicar los reglamentos, las normas, como establece la ley. Este es un gobierno ajustado a la norma. Y nosotros, bueno, el que esté bien, felicitaciones, y el que esté fuera de la pauta, aplicar las sanciones establecidas en la ley. ¿Qué importancia tiene justamente este punto en el sistema ferroviario en cuanto a la cantidad de personas que por aquí transitan para realizar sus... Sí, este es uno de los sitios que mayor afluencia de personas tiene, acá en la estación ferroviaria Ezequiel Zamora, que todos los días aquí transita nuestra población. Pedimos a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, que se acerquen a la oficina a canalizar todas las denuncias. Aquí tenemos el mercado al lado, el mercado municipal, y esa va a ser la primera actividad que vamos a realizar para la revisión y supervisión de los precios justos en ese espacio. Eso es, gracias a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, a nuestra ministra y a todo el equipo de la revolución. Sí, bueno, precisamente además de anunciarle al país que con la inauguración de esta oficina municipal acá en el municipio de Urdaneta, vamos a inaugurar también hoy mismo en el municipio de Huaycaipuro, en la ciudad de Los Teques, particularmente aquí en el Estado Mirando, vamos a inaugurar una nueva oficina. Allá está, en aquella oficina, nuestro alcalde bolivariano, Francisco Garcés, que viene haciendo un excelente trabajo junto a la superintendencia, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que le damos el pase.